Pedro Sánchez y Pera Aragones han escenificado otro traspaso de competencias en plena negociación para la investidura de Salvadorilla. Socialistas y republicanos han negociado bajo la amenaza de Junts que vuelve a evidenciar la fragilidad parlamentaria del gobierno. Cerrar un acuerdo para la investidura de Salvadorilla suavizaría algo, un final de curso político al que el gobierno llega con toda una colección de desdichas parlamentarias. Yo creo que es muy importante diferenciar... No va de ella el encuentro, hay que diferenciar lo institucional, insisten los protagonistas, de una negociación en manos de los socialistas catalanes y de Esquerra. Pero con Pera Aragones recibiendo a Pedro Sánchez en el Palacio de la Generalitat, con el negociador ministro Bolaños presente, en unos días que son decisivos en las negociaciones. De recta final... De recta final, reconocen. El encuentro sirve para allanar el camino. Reunión de una hora cordial Aragones insistiendo en la financiación singular. Ambos han coincidido en culminar acuerdos. Como este, la firma del traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital, algo que hoy solo tienen Euskadi, Navarra y ahora Cataluña. La escena persigue una imagen de fiabilidad, de que los acuerdos se cumplen, que eso llegue y que sirva para impulsar un pacto ya, aunque eso lleve a recrudecer aún más la relación con Junts, siete votos en el Congreso. Esta es la última imagen del día que les mostramos del presidente, en un centro de investigación médica. Antes, sin cámaras, dos horas de reunión con Salvador Illa.